Muy buenas a todos amigos y amigas apasionados de las tecnologías y de las compras por internet Sean bienvenidos a Make a Review Y en este nuevo video les traemos una nueva selección de 12 gadgets geniales para tu vehículo Recuerda que si te gustan este tipo de videos puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Tampoco olvides que todos los links de los productos estarán abajo en la descripción y en el primer comentario ¡Empecemos! Hay algunos eventos climáticos que se pueden convertir en un dolor de cabeza para nosotros y nuestros coches Sin duda la nieve es uno de ellos cuando cubre nuestro coche o cuando no nos permite avanzar en él Por suerte para todo dolor de cabeza existe un medicamento que lo sana y el de este problema es el Safety Showel Mini Un pequeño gadget que nos servirá como una gran herramienta a la hora de remover la nieve adherida a nuestros coches con su raspador de hielo También nos ayudará en la tracción del coche cuando se quede atascado en la nieve y nos servirá como pala, reflector y hasta será útil a la hora de lavar nuestro auto Definitivamente una herramienta bastante útil para nuestros vehículos Cuando conducimos en autopistas existen una gran variedad de inconvenientes que se pueden presentar Con el tiempo se han desarrollado más y mejores gadgets para solucionar esos inconvenientes Uno de esos revolucionarios gadgets que nos ayudarán a conducir de manera segura es el desarrollado por Value Se trata de un sistema con el cual podrás saber que hay frente a un camión o coche estando detrás Ya que tu coche se conecta a las cámaras instaladas en el coche o camión que se encuentre delante de ti Para darte una clara visión de lo que allí se encuentra Es un revolucionario gadget que puede ayudarte a conducir de manera segura y hasta salvar muchas vidas En ocasiones que se nos caen los accesorios en rincones o lugares muy difíciles de llegar dentro de nuestro coche Para sacarlos tenemos que desmontar una parte lo que puede ser bastante molesto Pero como para todo problema existe una solución La de este es el Ultimate Grabby Un brazo compacto con el que podemos llegar a lugares angostos y difíciles de llegar en nuestro auto Es excelente para recuperar esos objetos pequeños que se esconden en lugares estrechos Tiene un tamaño de 19 pulgadas de largo con un brazo flexible para llegar a los lugares más complejos Y unos pequeños ganchos en su punta que pueden funcionar como una pequeña mano Es fácil de manipular y perfecto para tener en nuestro auto Una llanta pinchada puede ser un gran contratiempo si nos sucede en un apuro o si vamos camino al trabajo Por ello Sly Tire ha desarrollado un kit de reparación rápido y efectivo Se trata de un compresor que contiene un líquido para sellar el agujero Y permitirnos tener una llanta funcional por 100 millas o 3 días Este compresor cuenta con una pantalla digital y se puede ajustar la medida de presión que deseamos en la llanta Para colocarla y que automáticamente se detenga en la presión deseada También cuenta con una lámpara LED para esos momentos de poca iluminación Una solución ideal en momentos de apuros Una tarea difícil para quienes tienen camionetas puede ser colocar las cosas en la parte trasera Y que estos no se muevan al conducir Es para esto que se ha creado esta barra estabilizadora La cual mantendrá los objetos fijos y con sus accesorios puede dividir el espacio en compartimientos Asegurando que el movimiento de estos objetos sea totalmente nulo para un viaje seguro y sin problemas Con su otro accesorio que es una bolsa se puede almacenar objetos pequeños Con el propósito de que estos también viajen de manera segura y sin inconvenientes Un gadget bastante útil para aquellos que tienen camionetas El sol puede ser muy molesto para nosotros y nuestros acompañantes cuando conducimos nuestro coche Por eso se han creado una gran variedad de protectores solares Pero este es sin duda una buena opción para considerar Se trata de unas sombrillas para proteger el interior del coche de los rayos solares Lo revolucionario de estas es que se ajustan a presión Por lo que puedes colocarlas y removerlas cuando desees De manera rápida y fácil Un gadget dedicado a protegernos a nosotros y al interior de nuestro coche El orden es fundamental en el interior de nuestros coches Por ello se han creado accesorios y gadgets que nos ayudan a mantenerlo Como lo es este organizador diseñado para ser fácil de ajustar a nuestras necesidades Ajustándole la cantidad de compartimientos que posee Además cuenta con almohadillas antideslizantes y 4 correas ajustables Este organizador viene con tapa y una capacidad de hasta 50 libras o 22.5 kilogramos Un gadget que sin duda es una gran opción para ayudarnos a mantener el orden dentro de nuestro auto Existe un sinfín de gadgets creado para facilitarnos la vida Uno de estos gadgets que debemos destacar son los ganchos de coches de Astro Eye Por lo mucho que nos ayudan al momento de organizar el interior de nuestros coches Hablamos de unos ganchos que instalamos en las barras del cabezal del asiento Y podemos rotar para ajustarlo En estos ganchos podemos colocar cualquier bolsa o bolso que queramos Ya que puede soportar hasta 22 libras o casi 10 kilogramos Un gadget que nos ayudará a mantener el orden y la armonía en el interior de nuestro auto Una distracción al momento de conducir puede significar un accidente y un riesgo para nuestras vidas La de nuestros acompañantes y la de otros conductores Es por eso que no debemos perder de vista el camino Sin embargo en la actualidad debemos estar atentos a nuestros teléfonos inteligentes por cuestiones de trabajo Y es ahí donde existe un problema Por lo que esta pantalla de visualización frontal fue creada para solucionarlo Se trata de una pantalla que podemos colocar en el tablero de nuestro coche Y conectar con nuestro teléfono inteligente para que nos muestre cualquier notificación importante O la persona que nos está llamando También nos puede mostrar las indicaciones del GPS para llegar a nuestro destino Además esta pantalla nos muestra datos relacionados al coche Como el combustible del que disponemos El voltaje de la batería La velocidad a la que nos desplazamos Y hasta la temperatura ambiental Un gadget genial que nos ayudará a mantenernos conectados de manera segura Es innumerable la cantidad de gadgets que se han desarrollado Para hacernos la vida más fácil y hasta economizarnos dinero a la hora de solucionar problemas Uno de estos es el sistema Keto Sabemos que los teléfonos se han convertido en algo fundamental para nosotros Y ahora estos dispositivos pueden tomar aún más importancia Ya que con este sistema podremos tomar control completo de nuestro coche Desde nuestro teléfono inteligente Así que no hay problemas como lo que es cuando extraviamos las llaves O por accidente quedan dentro del coche Con Keto podremos abrir las puertas o la maletera desde nuestro teléfono inteligente De hecho podremos tener todas las funciones del control de nuestro coche en nuestro teléfono Además que con su sistema de seguridad el coche no encenderá si el móvil no está dentro También cuenta con un sistema que permite prestar tu coche con una o varias personas Otorgándole acceso o revocándolo cuando lo desees Además puedes establecer tiempo límite en el permiso Un gadget que modernizará aún más nuestro auto En la actualidad existe una gran cantidad y variedad de gadgets Sin embargo la mayoría está dedicado a la parte del entretenimiento Y muy pocos dedicados a mantenernos seguros a la hora de manejar Es por eso que destacamos el Mobile Edge 630 Un sistema para evitar colisiones o accidentes Se trata de un asistente que nos alerta de un posible choque Basándose en la velocidad de nuestro coche y los coches que nos rodean Además cuenta con un sensor que nos alerta si estamos saliendo de la vía O de una posible colisión con un ciclista Todas las alertas son de manera visual y auditiva para mayor efectividad Con este gadget podremos conducir con mayor seguridad Salvaguardando nuestras vidas y la de nuestros acompañantes Para la seguridad de nuestros coches se han inventado muchos tipos de cámaras de salpicadero Sin embargo casi todas tienen el mismo diseño Es por eso que la cámara UltraDash Z3 destaca Ya que su diseño es igual al de un retrovisor convencional con dos cámaras Que podemos ajustar con una rotación de hasta 180 grados Una resolución de 1080 píxeles, visión nocturna, ángulo de visión de 140 grados Y cuenta con una protección que se activa al recibir un impacto para proteger las grabaciones Además cuenta con una pequeña pantalla de 2.7 pulgadas y botones para configurar Por otro lado cuenta con una resistencia a altas y bajas temperaturas Una cámara con un diseño genial para nuestros autos Y bueno amigos hasta aquí ha llegado este video Recuerda que si te gustó el video puedes apoyarnos con tu me gusta, tu comentario Tampoco olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Nos vemos